El asadero ¿Cuánto te quieren cobrar? 100, lo más comercial Pero ya no estamos cobrando Ya nosotros ya lo estamos cobrando Yo no le dije que le voy a ir a la casa Y está llegando más gente No! Mira todas las juntas vienen a decir que no se va a tomar Lety! Porque tú me dices que no vienes a balconeer en la red Yo como tiracitos me lo puse y te vi como Y les está diciendo que yo no te pague Eso es injusto lo que hicieron No! Yo no quería De todas maneras sabes que tú me cumple Y hasta tú ibas a llevar 10 o 12 mil dólares ¿De dónde? O sea eso es lo que me estaba pidiendo Es lo que cobro Es lo que cobro Yo no los tengo Es fácil para que haces eventos así No 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 Uy ahora sí que te chingaron Mira pero no es que la gente está esperando a la gente Pero entonces es para que me contratabas La gente se va a quedar desalminada Pero de todas maneras yo te dejé O sea yo te dejé un poquito de necesidad A mí no no es para el avión Pero para que me haces venir en balconeer No es que ya está grabando todo No bueno grabe entonces Pero a mí no me gusta que me graben Yo no soy mujer pública No hombre es puro padre No para nada Pero es que está mal lo que hiciste No es porque va a estar más Mira toda la gente no que no venían a verme a mí No si toda la gente está rimando para acá Se van a arrojar ahorita todos Queremos el evento Queremos el evento Queremos el evento Los voy a llamar a todos que vengan y pidan su dinero Tengo miedo No si no si quiero vamos Pide el dinero del boleto Dile que te lo de Dile que te lo de Ven 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 Vamos Vamos Mira 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 Tú no quieres que cante Tú no quieres que cante Me cancelape Me cancelape No te vayas con el inquieto hijo Por favor dile que no cante No lo hagas por ver Ella le dice Ven No No Mira 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 Este niño está grabando Te lo de Oye 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 esa mamá Si Claro Entonces el señor Yo no tengo problemas Yo quiero No Que el choc Oye 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 no pero no tengo que hacer tiempo tiempo si hay no, lleva una zorra el tenía que estar el tenía que ver con toda la vida estoy de la liberación se hubiera pagado se hubiera pagado, se hubiera habido tiempo no, no hay contrato, pero la gente que tiene contrato se paga el dinero está dando 80 y una prueba y ella se toque le están quitando la vida yo entiendo yo no le estoy pidiendo no, pero eso pasa no, pero eso pasa en este video no hubo lesionados no hubo ningún problema nadie salió mal no lo sé Rick, parece falso no hubo ningún detenido todo salió bien con el sheriff quedamos en buenas manos todos este es un video limpio un video sano simplemente pues estábamos tratando de arreglar ahí unas cositas porque pues la señora me canceló la presentación para cantar los fans querían que cantáramos los fans grite y grite y grite que suba José Torres no es cierto que mentiroso y pues algunos se molestaban un poquito porque querían su reembolso también para atrás porque pues obvio pues les habían dicho que José Torres iba a cantar y al último pues que me cancelen nomás así eso no se vale les mandamos un fuerte abrazo para todos recuerden que es un video limpio un video sano el asadero el asadero